Y con estilo ranchero, corazón, el latido musical Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado, y de pronto me vi entre gran gente Y esa gente al fingirse dichosa, frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa, que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre, y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso, si es amándolo y mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero, y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo, yo he labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaban tanto, que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí, sin ignorar el llanto, no fui a la escuela Yo aprendí de grande, para esas cosas no alcanzaba un pobre Ni hay quien te dé la mano, si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo, donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente, que por nada dejo, aunque volviera yo a sufrir igual Y ahí te va Martín Barriga Corona, saludazos mi jefe Y no te quedes atrás familia Pascoria Nadie sabe cuánto tiempo, traía cargando amargura Como recuerdo a mi viejo, y sus tantas aventuras Se le acabaron los años, y en su rostro una madeja Y transformó su sonrisa, tan solo por una muestra Si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos, su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes, y herido su corazón Es viejo y de pelo blanco, su mirada es puro amor Por señas tiene ojos tristes, y herido su corazón